Solo nos falta llamar a todo el colectivo Para hacer esto, damas y caballeras, para comenzar este show Necesito de su ayuda Cuando yo cuente tres, toditos ustedes van a gritar ¡Cebras! ¿Cómo van a gritar? Van a gritar Más fuerte Con ganas Eso, así amigos, muy bien Un aplauso para mi amigo, por favor Viene con ganas Muy bien A la una, a las dos y a las tres ¡Cebras! Más fuerte A la una, a las dos y a las tres ¡Cebras! Antes de comenzar, publicamos videos que te pueden interesar Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de nuestro contenido No, 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 aquí les aplaudimos ¡Espera! Damas y caballeros, ya que me dañaron mi intervención Van a tener que empezar de nuevo Otra vez Para comenzar este show necesito que les saluden a todos ¡Todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡A todos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No, uno por uno, pues Hasta la mañana Me refiero a un saludo en general ¡Atención! ¡Salude! 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 ¡No! ¡No! ¡Oigan! ¡Fármese! ¡Explícate! ¡Me refiero a un saludo de un solo golpe! ¿De un solo golpe? ¡Sí, pues! ¡A ella! ¡A mí me dieron! ¡No! ¡No! ¡A mí me dieron dos golpes! ¡Es que todos te quieren saludar! ¡Perdono! ¡Me refiero a que tomen aire! ¿Tomamos aire? ¡Sí, tomen aire! ¡Oye! ¡No! ¡Qué rico aire! ¡Me refiero a que tomen alegría! ¡Energía! ¡Vitalidad! ¡Toda la alegría! ¡Usted vio alegría! ¡No! ¡No! ¡No una alegría! ¡A que den la bienvenida! ¡Explícate! ¡Listos! 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 ¡Y a las tres! ¡Bienvenidos! 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 ¡Con ustedes el colectivo Zebra Silva! ¡Conformado por personas de todas partes! ¡Amigos! ¿A ustedes les gustan las cosas difíciles? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ustedes les gusta el riesgo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Les gusta el riesgo! ¡Les gusta el peligro! ¡Sí! ¡Oye! Ya empezó el número! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Es de la parte donde todos cierran la boca y aplauden! ¡Adiós! ¡Y el aplauso! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dropa Circo! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Firme! Para el siguiente número, bueno, hemos comenzado de una forma mágica, atrayendo sentimientos y colores, sensaciones y sabores. Ahora, lo que necesitamos son personas fuertes. ¡Fuertes! ¡Fuertes! ¡Grantes! ¡Robustas! ¡Fuertes! 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 ¡Ariano! ¡Diga más fuerte! ¡Ariano! ¡Fuerte! ¡Ariano! ¡Fuertes! 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 ¡Exactamente! ¡Fuertes! 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 ¡Vamos a ver qué tan fuertes son! Pero primero hay que comprobar si son fuertes. ¡Aver! ¡Muy bien! ¡Primero! Van a hacer exactamente lo que yo. ¡Ok! Van a dar un paso adelante. Un paso de hombre, ¿no es cierto? ¡De hombre! ¡Uno por uno! ¡Ya! Van a dar otro paso adelante. van a poder pose de malo y van a lanzar su grito más varonil ok, ahora sí, su turno mandarina mis bastidos no, cuantan aplausos vamos amigos paso, otro pose de malo no ha comido nada mote, ve, dele amigo bueno amigo, buena, a más nadie en aplaudió como a usted va ganando, va ganando se fue un concurso de aplausos, claro ahora le toca a usted, vamos buen intento, buen intento, muy bien bueno vamos, vamos a ver que tan fuertes son ustedes dos hacia allá, ustedes dos para acá sostenemos de la puerta prueba de fuerza lo siente ser con actitud también, con cara así, pongan la cara de actitud así de fuerza de fuerza como si tuviera a la una a las dos y a las tres ganamos bueno esa chapa acá le falta mote sí amandita ponte allá ella sí es cueste ¿listo? ahora sí espere ¿qué? espere vamos vamos ahora sí carlos crespulo 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 aquí estoy traiga al animal del circo al animal del circo al animal pero el animal tienen que llamarlos tienen que ayudar a llamarlos ¿ellos? sí, ellos ya ¿cómo van a llamarlos? el animal así, está medio loco, así, hace como oiga, seguro que es un animal y no un bebé no, un animal ¿un animal? sí ¿y cómo se llama? hurraca hurraca cuidado con la hurraca vamos a llamarle a la hurraca cuando cuentemos tres, ustedes van a gritar ah, 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 ah como van a gritar ¿amigas, cómo van a gritar? a la una a las dos y a las tres ¿qué están enfermos? ay, yo quiero ay, me muero otra vez ¡A la una, a las dos y a las tres! ¿Dónde se metió la burraca? ¿A dónde se fue la burraca? ¡Hay que llamarlo la última vez! ¡Otra vez! ¡Una vez! ¡Una, dos, tres! ¡Escucho algo por ahí! ¡Burraca! ¡Ya vamos de una vez más! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos y a las tres! Gracias. 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 Cuéntanos, ¿qué parte de nuestro video te gustó más? No olvides suscribirte y dar click en cualquiera de los videos que aparecen a continuación. ¡Una la fuerza para los participantes, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a continuar esta gran traducción de las Illes de Miguel! ¿En serio? ¡Sí! ¡Vamos!